Beta 0 ¿Qué? ¡Por favor! Miren el grupo de whatsapp No, ni... ..de ser verdad ay nunca visto el video del gorila cooliando si el video de Johnny el video de Johnny ah si es mortal me encanta ay ¿de qué se explico? Cállese La poni malta sabe feo La poni malta rica Que esperaban de alguien que jarta leche con huevo y cebolla huevón Ustedes han probado poni malta con locherita No Mateo huevo, el chito también está como raro, malparido Uy nada, nada, mejor que usted llegar a un pueblito Bien, hijo de puta de frío Un pintadito, un pintadito y una almohada Y una memita Una memita Cambiemos de tema ¿Por qué no se le dice chuspa de valores? Oye, es que malparido Nea, ¿cómo es que llama el programa de los dinosaurios que dan? Dino rey 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 Y a los días, y a los días vi este video, perra Y a los días, vi este video, perra Mira, ¿cuál fue el primer youtuber que usted es el youtuber que más ensañaba? El Rod Contreras Vegetta ¿Qué? ¿Qué? Papá, ese es estúpido, ¿eh? ¿Qué chingada época la de HitPengu? Ese fue el primer juego online que jugamos todos, ¿no? Pues, parce, literal, es que eso era A las 3 en Avalancha Nos esperaba, y nos esperaba en la plaza Sí, siempre a las 3 Yo me acuerdo que el hijo de puta de Manuel me hizo banal durante 24 horas cuando yo Oye, ponga WTF y yo ¿Por qué? Sí, 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 sí Parce, para mí los eventos de HitPengu son los mejores de la historia y me voy con el que sean, ¿eh? Papi, los eventos de Fortnite son una puta mierda al lado de los eventos de HitPengu Ustedes se acuerdan del de la operación Apagó en Huevo en que era que Herbert como que volvía mierda a la isla O sea, mero evento marica En el que revela que el director es la tía Arctic. Papi, es mera trama O hay que jugar con Penguin Antes de que cierren flash, marica, el flash lo cierran en el 31 ¡Parse! Uno para que va a hacer pruebas para Free Fire, marica Es demasiado fácil jugar Free Fire Uy, parce, ¿ustedes han visto ese clip del piro que está jugando Warzone? Y se está volviendo a Sniper con un man No sabe que yo vengo a Free Fire Yo no sé, no, ustedes nunca han viejado en eso, marica Pero acá en la casa, en el corredor, marica Cuando uno entra a la casa, hay un hueco en la pared, marica, grandísimo ¿Qué hice yo haciendo un bottle flip? Es que hice un bottle flip con una botella a 3 litros de H2O A mí me dio mucho susto una vez que me metí un pedazo de bomba a la nariz Con un rezo se me fue Estaba chiquito en mi fiesta Estaba acá en una bomba Lea, la cojo yo Y me la meto en la nariz Y la hago así Arriba Parce, Juanjo inventó el condom challenge, marica Lea, Juanjo tiene un vera genética de paisa Me dio mucho susto, me dio mucho susto porque yo sentí cuando eso bajó por la garganta Es que yo estaba re chiquito, lea Me la puse en la nariz Y respiré, ¿verdad? Yo llegué y me tragué el globo Y el niño que estaba al lado, mi oriteral, fue así ¡Ay, golobo, rey! Mira, yo una vez hice gargaras con un chist 3 Con un chist 3 No, no, tenia yo como 5 años, weón Y pues, o sea, yo veía en las películas, en los programas Que pues los muñequitos animados llegaban y hacían eso todo el tiempo, weón Pues con líquido, obviamente Y yo de estúpido, marica Mira, curiosidad, yo estaba comiendo chist 3 Y yo cogí uno, weón Y me pusiste que hacer gargaras y me ahogué al instante No, a mí me vomitaron ¿Te acuerdas? Ay, a este mal parido lo vomitó una niña, weón Usted está enferma No, yo estoy bien Se acostaron, nos hacían como masajes y todo chimba, nea Estábamos re chist 2, acostados Cuando la naranja niña se para Se queda mirando a la naranja toda tiesa Cuando, uuuh, son por encima de nieve, marica Y el pido ya estaba en el piso, estaba acostado, nea Ya estaba acostado, weón Mónica, yo una vez me cagué en primero, nea No, no, no No, no, no Horrible Yo le dije a la persona, yo por ejemplo, ir al baño La primera vez, fui Y yo creo que no me limpie bien porque me patearon la puerta Tenía que, tenía que, limpiarme con una mano Y con la otra mano a tener la puerta No son de mi vida En la pintada, yo les he contado, ¿no? No Un día, pues nosotros, cada, cada que podíamos Ya no, pues por la pandemia, pero casi siempre Íbamos a Santa Fe, Antioquia, pues a visitar la familia de Medellín Y pues marica, pues uno pasa por la pintada Y siempre paramos a almorzar, entonces paramos a almorzar normal Ese día yo dije, no papás, pero a mí pues pedime un sanconcito o algo Yo ir pa'l baño, listo Oye papi, mucho te de esto me teniendo Sí, 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 sí Arranqué yo pa'l baño Y veo yo una señora afuera Como con un tarrito al lado De monedas Y yo, juega de puta, ya están cobrando la entrada Y yo, ay, están cobrando entrada Y marica, y marica No, no, no me respondía Ni miraba raro Y yo, y yo Están cobrando la entrada al baño Es que la última vez no me acordaba Y no me respondía Cuando miro yo un cartel a la izquierda Sordomudos, huevón Estaba yo hablándole hace rato Una hijueputa sordomuda Claro, era mirándome raro, marica Y yo volví y le hablé O sea, yo, yo sabía ya que era sordomudos Y luego volví y le dije Ah, no, jajaja Y entré corriendo al baño Y ya me dijo Papá, no quiero salir de aquí solo Igual no la entendieron No la entendieron Vemos de que siente pena A mí, a mí, a mí me pasa Umi, se llama uno ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo es que se juega esta maricada? ¿Qué pasa? Bueno, yo me jugué ¡Ago, toqué la police! Ya la toqué con el puño No, me está el puño en otro lado Más bien ¿Qué va a hablar este hijueputa? ¿Dónde va el hijueputa balón? Es como las vacas Con fuerza hijueputa Usted no se manda, hijueputa Usted no se manda Sí Sí A ver, Dani, métase Dani, métase pa putearlo, pa ¿Qué es el rolo? No, no inviten al rolo No No, venga, venga Bueno, yo estoy muy tranquilo hoy ¿Para qué? Vamos a que se va a apuntar con el rolo Muy huevón si se mete Se metió Se metió V.I.Jueputa V.I.Jueputa la mía Mira, ya está reaccionando clips Ya está reaccionando clips en Twitch Y le mandó un clip de Mario Culeando con Sonic Uy, ñe, parce ¿Cómo viste ese clip de Mario y Sonic? No, mía Qué puto mierda Uy, tú reces un puto enfermo a lo bien Qué chilena Qué chilena Qué chilena, mamá Jueputa Qué chingo tan grande Qué nada Gracias, parce Jajaja 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Jajaja 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 Yo voy a con Manuel con eso, parce Yo voy a con Manuel con eso Muy bueno En el salón Una vez, una vez yo dije Una vez yo dije Una frase de una no por de ella Que estaba enseñando Que le estaban enseñando inglés Y ese hijueputa Me la complementó Yo dije Yo dije de la nada This part Y llegas a Gonorrea Y pierna Y yo Oh, yo te amo El pario Es que No, caral Ya, déjeme Déjeme Yo se lo digo Que yo esté más tranquilo Qué carro tan Jajaja 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 El chiste El chiste no es lo de afuera Lo importante es el interior Vaya Gonor canción, weón Qué fastidio Jajaja 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 Marija Ey, 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 ey Pírate Un mal le pregunta a otro ¿En qué trabajas? Soy pelador de papas Ah, eres chef No, soy peluquero en el Vaticano Jajaja No, oñee Jajaja Jajaja Ni sinceramente no Jajaja 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 No me dieron el pipí Ve el MVP Jajaja Jajaja ¿Alguna vez han visto a Jared Metro? Vea Te presento Jajaja Jajaja Oñee Yo hay un cachante de milanuelos No lo pude decir Jajaja Yo su puta mal paridi AMáñauto Mal parido Mal parido Jajaja Que alguien, que alguien donévitch para que Mateo aprenda una palabra nueva Que si tienen que escoger tres palabras colombianas para enseñarle a un extranjero, ¿cuáles serían? Gonorrea Yo me acuerdo cuando estaban unos chiquitos que contaban el chiste de Pinochet de que un pajazo se moría Ay, ya me cargó Espere, Mariana Wow, dice Pinochet Parce, me han hecho tanto bullying Si, pero saque la Pinochet Mira No, mucho rap y curioso, pero aquí nada Pinochet El público me grita Juanjo, sé que acá no hemos problema No, no estoy gritando, no estoy gritando Bien, Pinochet Qué malo es Kiko Golas de Kiko O sea, yo soy el azul, ¿cierto? No Usted tiene que meter goles Usted tiene que meter goles en el azul No, 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 no No, no, no No, no, no Puta mierda, vayase a comer puta y a meter perico en puta mierda Por ser los primeros en confiar en mí, yo me acuerdo de los nombres de los 10 espectadores que tenía al principio Díganos Los dejo siempre en el corazón Muchas gracias Y quien me está empujando desde hace rato Esa amiga, esa amiga grande Muchas gracias Joder, 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 joder Joder, 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 joder No, no, no Hijo de la grandísima Si ¿Ves? 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 Se sintió este partido Se sintió Callate, joder Cácerle mierda Manu, dale listo Por fin Callate, joder Y ya anda la concha la No hablo Te he dicho No hablo No 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 La historia del Del marica de sombrero negro Si o qué Que yo los dejé a ustedes iniciados Ah no, yo les conté Pero pues en el video lo he iniciado Cuando yo estaba chiquito Póngale Dos, tres, cuatro años No era capaz de dormir, marica Me pasaba el cuarto, weón Pues cuando estaba chiquito Ya más grande, tipo 8 o 9 años Yo estaba mamado en mi cuarto Porque yo no era capaz de dormir en mi cuarto, weón Sentía todo el tiempo que me estaban viendo Con una presencia y no podía dormir ahí, marica Entonces La cosa va de que un primo Yo tengo un primo, ¿sí o qué? Pero pues ya estando yo más chiquito Pues que hacían esas fiestas de la familia y de todo Pues venían y se quedaban hartos acá Y entonces él se quedaba a dormir esa vez Entonces le prestaron mi cuarto Entonces Ese man siempre ha sido muy charro Porque siempre ha visto como cosas, weón Este primo Que es de chiquito como que le sabía esas cosas Dijo al otro día Pues después de dormir ahí toda la noche Al otro día Llegó y sin que mis papás le dieran ni mierda Y él no tenía idea de eso Llegó y dijo Ve, el ambiente en el cuarto de Juan Pablo Es re pesado, es horrible Y yo es como así, es que que sí Y había un man Dijo, había un man en la puerta Dijo así, de sombrero negro Ay no, la chimba Entonces pues mis papás se quedaron como Ay, qué gonorrea ¿Y por qué qué gonorrea? Porque yo cuando me pasaba con 2, 3, 4 años Cuando yo me pasaba Lo que yo les decía a ellos Cuando me preguntaban que qué pasó Era que yo les decía El señor Ay, gran hijo de puta Sí, eso es que Yo de chiquito veía un señor, marica De sombrero Y pues ni idea Literalmente yo de chiquito Decía que el señor Y por eso no dormía en mi cuarto Huevón A usted lo han asustado Supongamos hablar todas turbias Y huevón No Sí Sí Te supone que hoy es ofensivo No Ofensivo y turbio Culiar perros Daniel perros por favor Daniel blotero Daniel blotero Ni a 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 Si Si Clope Beso Ne Ojo Bien Bien Si Si Escucho Así se va a llamar amigos Ni Ernest de Terror Ni Ernest de Terror Si Señores Pero los viernes Lo hacemos mejor en El jueves O así Los Niércoles Cuando no haya toquen Cuando no haya toquen Cuando no haya toquen Cuando no haya toquen Pero si se lo dice a suscriptora Va a decir, grande el suscriptor Hay que tratarlo de bien, boy Amigos, les voy a dejar un momento Y voy a ir a orinar Si Manuel empieza a hablar, que tiqui tiqui Que truqui truqui lo es Tiqui truqui truqui No, no, no Ojo, quien ese fue Digan cosas ofensivas Manuel, tienes que pensar Tienes que empezar a vender agüita Agüita de gamer, claro Agüita de gay Agüita de gay Yo la vendería en 50 Uy, es que en 50 En 50 en el agua, ella es más cara Ush El tema se creen con que tu gama Rico que yo Ush Ush Este marica tan agrandado, marica Ush No se dejen Buenas, buenas, soy suyo, soy suyo Alhoja Alhoja significa familia Es ojana estupido Que le es esa Alhoja 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 Chofi Chofi Es que le es a po' Ehh Juanjo I am present teacher Chofi 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 Yo tengo una mata de jalapeños Cuando quiera le doy una Yo tengo una evadada Ay no, es que a mi me encantan Pero es que es una pelita Porque yo voy a comer Chofi 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 A ver, Mariana, Mariana Mariana destaca en anatomía Pregúntenle cosas de anatomía Mariana, si yo tengo el pipí Mariana, ¿dónde queda el pene? Mariana, ¿dónde queda el pene? Mariana, ¿dónde queda el pene? En la boca Mariana es mi pene en la boca Chofi 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 Qué grande el jean Que si puedo hacer por aquí Cuando Cuando vas a la sastrería Y el pantalón te queda grande Qué grande el jean Perdón Parse Uy, como mierda, madre No, se acaba el streaming Yo hice el otro papá, pitufo Con razón no tiene azul y chiquito Madre azul y chiquito, marica Y es una condición No, pues, o sea, es que se puede hacer Se puede hacer serías Pero no No clasificar la gente Ni él, ni a raza, nada No, mea, ya que dices la gracia No, qué asco Por eso ¿Puedo hablar de clases sociales? No No Twitch volvió como Tik Tok No Sí, qué puta mierda Quería yo que Vateo había así a mamadas a vagabundo Es que ya no puedo Para los protinos, para los Definazmea, nacido en Antioquia Ah, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Mateo, yo iba a decir eso Mateo, 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 ole Mateo, ve Mateo, ve Ponte las cordales, maricón Y que te las vuelvan a sacar, buen horror Esa va a ver, marica Dale, listo, maricón Ole, ole, ole Ush Y justo, vea, vea, vea Le voy a reportar el stream Insult, insult, etnias Ero, me ha portafolSE Es decir, vale Indígena, en mi cuerpo Esas Vanuendo Marica, creo que apenas sioye acabado Bueno, quién va a empezar a hablar binario ¡Gracias! ¡Gracias!